No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar, no basta solo con decir Es suficiente solo con querer ser, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, Jesús, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Aleluya, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Aleluya, gloria al Señor Gloria a Jesús Te damos la gracia, Señor, en esta noche, tu Rey Que no puedo venir a adorarte y a glorificar tu nombre, Señor Porque tú nos has dado una nueva oportunidad, Señor amado, para venir a tu presencia A decirle, Señor, que te amamos, Señor Que damos más que agradecido de ti, Rey de la gloria Que queremos, Señor, pecuar para que tú crezcas, Señor Cada día más en nuestra vida, Rey de gloria Aleluya Dame tu vida, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, Jesús, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dice mi iglesia Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, Jesús Jesús, resucitame en ti Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, Señor Esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, Jesús Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, Jesús Jesús, resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Aleluya, aleluya Aleluya Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucíname en ti, yo quiero vivir solo para ti, dice la iglesia. Yo quiero vivir solo para ti, yo quiero vivir solo para ti, dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya, gloria a Jesús.